Si vamos a hablar del último derby podemos hablar de los últimos para atrás y creo que la estatística cambia un poquito. Así que no hay que hablar del pasado, hay que hablar del presente y del futuro y del próximo partido que es el sábado. Y es el gran derby, no cuenta la estatística, cuenta el presente y ahora mismo nosotros vamos por encima de ellos en la tabla. Queremos seguir así, tenemos la visión de pelear ese puesto de Champions y quedan 7 partidos y este es el primero y hay que ganar los 3 puntos para ir sumando y al final a ver si se puede esa plaza de Champions.